Vamos a compartir a través de nuestro móvil un incendio que se está registrando en este momento. Pablo, contanos. La filina, retomamos el contacto. Sí, hasta hace instantes se estaba incendiando un vehículo. Estamos precisamente ubicados en calle Perú, a metros nada más de la intersección con Italia. Un vehículo que venía circulando y terminó incendiado en la parte de su motor. Vamos a dialogar ahora con el jefe de los bomberos apagadores, el comisario Godoy. Un comisario muy amable. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, según lo manifestado por la propietaria, venía circulando normalmente en el vehículo y empezó a sentir olor a quemado. Por cuanto, lo primero que hizo es descender del vehículo y pedir auxilio, porque si se puso nerviosa, se asustó. Así que unos transeúntes le dieron una mano, dieron aviso inmediato a 9-11. Y bueno, justo da la casualidad que una unidad de bomberos voluntarios estaba en cercanía. Vino una unidad nuestra del destacamento San Agustín en apoyo y bueno, se logró controlar rápidamente la situación. ¿Tenemos que hablar de algún tipo de damnificados? No, no, no hubo lesionado. La señora ni bien sintió el olor a quemado. Lo primero que hizo es descender del vehículo y gracias a Dios no le pasó nada. Solo nervios nada más. Afortunadamente, también en un momento en el cual había muchos vehículos, se pudo resolver rápido la situación. Me decías por la cercanía que había justo un móvil cerca. Había justo una unidad de bomberos voluntarios haciendo una comisión seguramente, así que se hizo presente rápidamente al lugar. Pudo controlar, igualmente vino apoyo de la unidad nuestra, destacamento San Agustín de Bomberos Zapadores. Y bueno, no pasó a mayores, fue una falla eléctrica y si ustedes ven los daños no fueron tantos tampoco. Se pudo controlar. Veíamos que particularmente el incendio afectó el motor. Por lo que vemos en las imágenes arriba del capó, las llamas eran de considerable tamaño, salían hacia afuera del vehículo. Sí, posiblemente. Al haber una llama seguramente pudo haber habido algún desprendimiento de alguna manguera de combustible, lo cual pudo haber generado que la combustión se haya generalizado un poquito más. Pero como fue tomado tiempo, no alcanzó a causar tantos daños. Gracias a Dios. Muy bien. Comisario, vemos que en este momento ya el tránsito va siendo normalizado. Queda un corte a la altura de Babio, Italia, todo en modo preventivo, pero por lo menos aquí en esta zona ya ha sido liberado el tránsito. Y bueno, informar también y reafirmar que afortunadamente no hubo heridos lesionados, simplemente el shock del momento, ¿no? Sí, para destacar eso, que no hay personas lesionadas, eso es lo más importante. Lo material tiene arreglo, si Dios quiere. Así que, bueno, más que nada, personal de tránsito de la municipalidad colaboró rápidamente en el corte igual que personal del 911, así que se solucionó todo rápido. Comisario, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, Pablo. Entonces, está ahí la palabra del comisario, autoridad de bomberos zapadores de la policía de Entre Ríos. Veíamos recién este vehículo Corsa Gris que venía circulando por esta calle y comenzó, tras sufrir un desperfecto técnico, obviamente un incendio en la zona del motor. Afortunadamente y seguramente lo más importante es que no hubo que lamentar ningún herido. Pablo Ortiz, excelente. Muchas gracias. Gracias. A vos. Hasta luego.